En Ilac, los manifestantes siguen ocupando el Parlamento después de haber ocupado el edificio el pasado sábado en Bagdad. Los manifestantes han promedido mantener una sentada indefinida para evitar el nombramiento de un nuevo primer ministro. A pesar de las intensas negociaciones, Ilac sigue sin un nuevo gobierno casi 10 meses después de las elecciones. Las autoridades sanitarias señalan que al menos 100 manifestantes y más de 25 miembros del personal de seguridad resultaron heridos en los enfrentamientos.